Antes del lanzamiento de su último disco, Mis planes son a Marte, el cantautor colombiano Juanes recorrió la ciudad de Medellín donde nació e inició su carrera artística. La euforia fue total en la ciudad de Medellín cuando Juanes, junto con su familia y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, recorrieron el metro en donde uno de los vagones fue bautizado con su nombre. Yo nací y crecí en el centro de Medellín, así que la recuerdo con muchísimo cariño cuando tenía 13, 14 años empecé a salir a la calle, entonces recorría mucho Medellín, me iba mucho para el centro, para el parque Berrío, porque ahí había muchas prenderías, todavía creo que hay prenderías. Me la pasaba ahí buscando guitarras eléctricas y a ver cómo podía cambiar la que tenía por una mejor. El artista expresó su emoción de ser testigo de la transformación de Medellín, la ciudad que 20 años atrás era la más violenta del mundo. Y al ver todo este cambio me emociona muchísimo, me queda claro que se han hecho cosas increíbles y que es bueno que tengamos optimismo, que es importante que no caer en el negativismo y en la mala energía, sino pensar que las cosas van muy bien, que falta mucho por hacer. Obviamente, no solamente aquí sino en toda Latinoamérica, en el mundo entero, pero esto es una base grandísima y tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que ya ha pasado en esta ciudad. Con información desde Elmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.